¿Y allá todavía también viven personas adentro? Sí, claro que sí. ¿Qué le toma a usted, no? Estamos en la estrella de Siloé. ¿Dónde está la estrella? ¿Viene casadita? Se le va el aire. El aire de Siloé es muy rico, así que usted no tiene ningún problema. Aquí no le va a pasar absolutamente nada. Ese aire es rico en nutrientes, rico en pájaros, en fauna y flora. Y llegamos a la estrella de Siloé. Y entonces tenemos esa bella panorámica de la ciudad por estos caminos allá al fondo, en Siloé.